Un, dos, tres Tengo, tengo que estar en tu camino Voy a estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte querido Se siento ofendido Es que un salmín no se ha saltado Yo no puedo nada remediar Pese el tiempo ha pasado Sego enamorado pero te pasa contra mal Maldita mi tonta fue empatada De la que me quiso escapar Mantigo tu pene y se nos recuérdame Se acabaron caras en llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar colores de azar Se me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No se que sentirse de ser La cara me me eche ya Música 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 Te, oh, te voy a aceptar que no soy tu martirio Tonto, tonto mi corazón por no haberte querido Se siente ofendido El que va a ser mi tonta se ha saltado Yo no puedo nada remediar Me sentimos a pasar Sego enamorado pero tomas algo dramal Maldita mi tonta fue empatada De la que me hizo escapar Contigo tu pene y se nos recuérdame Se acabaron caras en llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar colores de azar Se me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No se que sentirse de ser La cara me eche ya Llorar, llorar y llorar Pensé que mi papá ya la corredor me ha rengasado Música 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 No te voy a perdonar 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 Otra vez Sin irse de carne, ya no lo puedo evitar Sin que te canse de amarme, con esa me vas a matar Y quiero mucho mi vida, pero no lo voy a aceptar Que te vayas yo querida, y no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por amor sin hijo, amigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por amor sin hijo, amigo, tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Se me escapa de las manos, un rosa que es mi venillo Me necesitaba de pensar, y sería mi penitencia Cuanto tiempo de llorar, y sacar una experiencia Me necesitaba de pensar, que el amor doliera tanto Tiene finas en rosa, y me almacenando Me necesitaba de pensar, y sería mi penitencia Cuanto tiempo de llorar, y sacar una experiencia Me necesitaba de pensar, que el amor doliera tanto Tiene finas en rosa, y me almacenando Tiene finas en rosa, y sacar una experiencia Tiene finas en rosa, y sacar una experiencia